¡Suscríbete al canal! Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos MUNI, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Continuamos con este diario de París 2024, ya yéndonos de lo que es la ciudad de Marsella para volver a París, para volver a la capital de Francia y allí cerrar lo que será esta última semana de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde hubo presencia argentina, ya tuvimos una medalla de oro, pero todavía hay competiciones. En este momento está la cuarta ronda de golf, donde el pilarense Milano Grillo y Alejandro Tosti están compitiendo. También se está corriendo en un ratito nada más Belén Caceta en 3.000 metros con obstáculo para representación del atletismo argentino. A las 6 de la mañana ahora Argentina, Egipto estará jugando ante Argentina en el cierre de lo que será los gladiadores, que ya no continuarán compitiendo en este certamen. También a las 7 de la mañana Bosco y Magdalani estarán en Nacra 17 con su cuarta regata, donde vienen muy bien posicionados en el segundo puesto. Francisco Guaraña y Lucía Falasca en Daini, Catalina Turienzo en Kite, todos si el clima lo permite. Mientras tanto, también a las 14, Hernán Larrajeira en 400 metros estará por el atletismo. Y a las 15, el trato fuerte de la jornada, Los Leones irán ante Alemania por los cuartos de final. Mientras tanto, también a las 14, el trato fuerte de la jornada, Los Leones irán ante Alemania por los cuartos de final.